Gracias, los saludamos aquí desde los terrenos de la Feria Sonoma Marín en Petaluma, donde nos han pedido mantener distancia para darle privacidad a los evacuados. Bueno, aquí el edificio ya está, su capacidad de personas, esto por las restricciones de COVID, pero si usted viene en un RV, quiere acampar o quiere quedarse en su carro, todavía hay espacio. Los terrenos de la Feria de Sonoma y Marín en Petaluma en el pasado han albergado a cerca de 700 evacuados por los incendios. Pero este año con la pandemia, hoy tenemos un total de 160 personas dentro de los edificios, incluidos los voluntarios. Para cumplir con las normas de distanciamiento social y protección del COVID, se ha reducido sustancialmente la capacidad, la cual aquí ya se completó. Sin embargo, los terrenos siguen abiertos para quienes quieran acampar, quedarse en sus carros y tener acceso a comida y baños. Pero este año mejor nosotros preferimos quedarnos en el carro porque para no arriesgarnos. Y aunque el calor es fuerte. Pues hay que aguantarnos porque yo prefiero aguantar la calor que aguantarla, que arriesgarnos a la pandemia. Al menos cinco centros de evacuación se abrieron donde se atienden a 350 personas. Algunos hoy llegaron a ayudar. Se me hace algo bien triste, mi novio perdió su casa hace tres años cuando pasó esto. Autoridades del condado confirmaron que más de 48 mil personas recibieron órdenes obligatorias o advertencias de evacuación y que le piden a la gente cumplirlas y no desafiarlas. Hemos evacuado ya tres veces, pero ya esta vez es diferente porque el fuego ya lo tenemos como a media milla de donde vivo yo. Después de pasar la noche en el estacionamiento y dormir solo tres horas, María desconfía del rumbo en el que vio las llamas. Ojalá Dios quiera que no nos se nos vaya quemando la casa, pero ahorita estamos en que si perdimos todo, pues perdimos todo y volver a empezar otra vez. Personas evacuadas que tienen un estado de salud frágil nos dijeron las están enviando a hoteles. Las autoridades también le recordaron a la gente que pueden acceder a servicios sin temor por su estatus migratorio. Desde Petaluma yo soy Pilar Niño, regreso con ustedes al estudio. Gracias.